¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? El día de hoy les doy la bienvenida a mi nueva rutina de mañana Espero que este video les guste un montón Así que sin tanto bla 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 Vamos a iniciar Oigan, ¿y qué rutina de mañana más loca y diferente? Como pueden ver por aquí, yo ya empecé a levantarme A desperezarme un poco Pero es que vean, este sueño profundo de mis hijas Solo me da para hacer más pereza Amigas, pero como la pereza no es buena compañía Ya empezamos a estirarnos a poco a poquito Irnos levantando, abrir esos ojitos verdes preciosos Y bueno, a estirarnos obviamente Porque hay que dejar esa pereza a un lado Vamos a triunfar, vamos a trabajar, a darla toda Y obviamente a saludarte un hermoso y delicioso piquito A mis bebés hermosas Ya que este es mi buenos días de todos los días Siempre agradezco en un momentico A Dios y a la vida por darme un día más de vida Tanto a mis hijitas como a mí Por aquí llamo inmediatamente a mi hijo perruno A mi Itán José También hay que darle sus buenos días Su buena bailadita Cha, 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 cha Él es demasiado consentido y de verdad A él le encanta todo el tiempo que le estén haciendo juego Y obviamente acariciándoles esas orejitas Las orejitas de Itán son tan hermosas Tan, ay, tan divinas que me encantan Acá ya me levanté como muy trabajadora Me traje una vez el computador Obviamente Itán sigue ahí pegado a mí todo el tiempo Estaba esperando a que prendiera Ya que tengo que estar revisando varias cosas de mi agencia Porque si no saben Tengo una agencia de streamers por medio de TikTok Entonces todo el tiempo me toca estar trabajando Revisando y que todo esté en orden Entonces siempre aprovecho como este momentico Para revisar y ver que Pues todo lo que hayan trabajado los chicos La noche anterior estuviera en orden Y no me hayan bloqueado a nadie Y aquí el computador se me enloqueció Así que dije, ok, Ana, no te estreses Vamos a cepillarnos Es que el aseo personal es de las cosas más importantes Por favor, levántense con la mejor energía Cepillense en esas muelas Inicien el día con la mejor actitud Y verán que les va a cambiar todo Y les irá súper bien Acá me levanté como con un dolorcito de cabeza Que me tenía como atontadita Como así como medio taca taca Pero bueno, nada que una bailadita No pudiera solucionar No pudiera solucionar Amigas y como les dije que tenía un dolorcito de cabeza Yo dije, ok, merezco acostarme cinco minuticos Ver a las niñas ahí acostaditas, arrunchaditas Me dieron ganas de dormir Pero yo dije, ok, que tengo que hacer el día de hoy Me puse a hacer cuentas Y dije como que, no mami, tienes que levantarte Hay muchas cosas por hacer Nada de pereza, con la mejor energía, la mejor actitud Y hágale que si podemos con todo Ana María Rochana, te quedas grande, mamona Amigas y como estamos en la cosa de cuidarnos la cuerpo Miren este corset tan espectacular La verdad es que cuando hago fiz y mantengo así en la casita Me gusta ponerme que el corset, que la pajita, que no sé qué O sea, me vengo acostumbrando desde que tuve amicidas como este Y pues esto ya es cuestión como de costumbre Ponérmelo, la verdad es que me encanta Por aquí ya se habían levantado mis chiquis triquis Estaba mirándole una patica a mi Juani Y obviamente nuestro abracito de buenos días Que nunca nos puede faltar Porque esos y abrazotes en esta casa todo el día hay Ya mis chucolinas están demasiado grandes Ellas son muy juiciosas Ellas también tienen como su rutina De que se levantan De que ven un poco de televisión De que desayunan y demás Entonces aquí estábamos buscando YouTube Y adivinen que como ellas participaron en un video De su tía Sofía Camila Pues mami, todo el día quieren ver este video Y pues bueno, yo acá le pongo un poquito de ánimo a la vida Para que me levanten con la mejor energía La mejor actitud Cantándoles una canción sota Y pues bueno, esperando a que la YouTube cargue Y es que ellas todo el día quieren ver el video en el que ellas salen Entonces vean amigas Ahí salen de primeras Y lo único que hago es ponerles el video Y ellas se quedan viendo el video Mientras yo sigo haciendo diferentes labores en el hogar Música 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 Mis amores, y llegó el momento, el momento del desayuno Por aquí ya andaba partiendo la panela para una deliciosa guapanelita para mis hijas También que sus huevitos con mantequilla Bueno, ya estaba haciendo pues todo lo que es el desayuno de mis bebés La verdad es que me encanta cocinarles a ellas con muchísimo amor Hacerles su comida y su desayuno favorito Y acá mi Juanita estos días ha estado un poco enfermita Así que ya le estaba dando su primer medicamento Y como pueden ver, ella es una gordita demasiado oficiosa Y ella a mí no me pone problema para nada en tanto a los remedios Ya que está grande, ya cuando era una bebé Ay, eso era una luchadera con ella total Es que siempre soy muy puntual Y estoy súper atenta a mis bebés para cumplirles con sus medicamentos Así que bueno, aquí ya le había dado su remedio Y me la llevo porque es hora de servirles el desayuno Y bueno, por aquí ya andábamos desayunando Compartir con mis hijas su desayuno, almuerzo y comida Para mí es demasiado importante Siempre estoy súper atenta a que se coman todo A compartir con ellas, a hablar un montón A contarles cosas, a reírnos juntas Entonces para mí es un momento bastante especial Obviamente no podemos dejar a un lado a mi hijo perruno A mi tan José Mientras las niñas terminan yo les sirvo el desayuno a él Y ahora sí empieza lo bueno Oficio y cosas por hacer en esta casa Es lo que hay Y siempre después de desayunar Me vengo directamente a atender la camita A organizarla Dejar cada cosita en su lugar Así que empecemos con esta aventura Porque cosas por hacer es lo que hay Hoy en esta nueva rutina de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que así poco a poco le voy dando orden a este hogar Voy organizando todo Acomodando pequeñas cositas en su lugar Y es que tener dos chiquitas en casa Ay amigos Es tener juguetes por todo lado Aquí ya le estoy dando el segundo medicamento a mi Juanita Como pueden ver Ella es demasiado demasiado juiciosa Simplemente le doy su medicamento Su agüita Y ya está No tengo problema en nada con ella para eso Y pues bueno El besito por ser tan juiciosa Una de las cosas que más me gusta de este apartamento Es la linda cocina que tengo La verdad esta cocina es súper amplia Súper linda Pero por lo grande también tengo buen trabajito Y es que aquí ya empiezo a organizarla Acomodar la losa seca en cada lugar Que acomodando aquí Que acá Que las cucharas Que una cosa y que la otra Para así empezar a lavar Lo que es la losa del desayuno Y dejar mi cocina muy limpia ¡Gracias! Amigas Como se ve de chévere Organizar el apartamento Como en medio minuto Ojalá Fueran así Pero bueno Por este lado Ya andamos barriendo La verdad es que me encantó Como siempre me queda la cocina Súper limpia Súper bien organizada La verdad es que me toca mantenerla así Porque tú apenas llegas a mi apartamento Lo primero que vas a ver Es la cocina Súper grande Súper linda Y para yo mantenerla desorganizada No mi amor Por aquí ya andaba limpiando Barriendo Y organizando lo que es La habitación de las niñas Ya por aquí andaba atrapiando Es que eso en video Se ve muy bacano Muy chévere mami Pero es que eso es de tiempo Yo eso es de tiempo Pero a mí me encanta mantener todo súper bien Y usen guantes Usen guantes Por si tienen las manos igual de delicadas Esta hermosa princesa No se me les vayan por ahí A romper ni nada de eso Porque a mí me dan como Unas dermatitis demasiado fuertes En mis manos Vean que por aquí ya andaba Deándole a ese trapero Y pasa Y tan José Y tan José Es el único que me deja el piso manchado En esta casa Y ahora sí Continuemos Amigos Y yo por aquí Ya había bañado Estas princesas Obviamente No demostró el momento de baño Porque eso no se puede Y aquí ya les iba a desenredar el pelo Miren que estoy usando dos tratamientos Uno de pelo liso para mi balecita Y uno de pelo crespito para mi Juanita Y quedaron súper bellas Hola Y por qué tan rápido Se me acaban estos videos Amigos La verdad Es que esta rutina de mañana Fue así Chis pum pam Pero me encantó Compartirles a ustedes Esta nueva etapa Esta nueva rutina de mañana De verdad Les agradezco Por todo el amor Y apoyo que me britan Que mi Dios me los bendiga Y gracias por siempre estar aquí Nos vemos en el próximo video Y ya Ya Saquen sus propias conclusiones Los amo Oye Que no se te olvide Suscribirte a este grande Y hermoso canal Que mi Dios te bendiga Que no se te olvide